Y el cielo viene a rescatarme una vez más, más pido su perdón así. Y entiendo que quizás no pueda descifrar que vuelve a encender la luz. Antes de cada mañana me prometo ser mejor, pero encuentro en mí mismo que no puedo ser lo que no soy. Y el tiempo huye una vez más de mí, no puedo descifrar quién soy. Y cada día me prometo despejar las dudas que impiden fluir. Antes del alba tu boca me recuerda que sos vos. Comienzo y fin del silencio, ya no quiero estar sin vos, no. Y así encontré un mundo frágil, un suspiro, un escape. Un lugar donde la esencia de tu alma da cobijo. Al niño que soy, al niño que fui. Un lugar donde la esencia de tu alma. Antes del alba tu boca me recuerda que sos vos. Comienzo y fin del silencio, ya no quiero estar sin vos, no. Y así encontré un mundo frágil, un suspiro, un escape. Un lugar donde la esencia de tu alma da cobijo. Un lugar donde la esencia de tu alma. Al niño que soy, al niño que fui. Gracias por ver el video